Así pasen los años, yo no te olvido A pesar de las penas que sufro yo No se cruzo en mi mente en olvidarte Eres siempre en mi vida mi único amor Así la fiebre nuble mi pensamiento Y el amor que termine entre tú y yo Siempre estarás presente en mi pensamiento Así se muere de pena mi corazón Así no estés conmigo, yo no te olvido En mis noches más tristes yo pienso en ti Así no estés conmigo, yo no te olvido Eres siempre en mi vida mi único amor Así no estés conmigo, yo no te olvido Eres siempre en mi vida mi único amor Música Así no estés conmigo, yo no te olvido En mis noches más tristes yo pienso en ti Así no estés conmigo, yo no te olvido Música Eres siempre en mi vida mi único amor Música Así no estés conmigo, yo no te olvido Música Eres siempre en mi vida mi único amor Música 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 Como me duele saber Que tú ya no me quieres Porque el cielo alcancé Y te llené de flores El mundo puse a tus pies Mi vida te la entregué Y aún no te olvido Y aún no entiendo por qué Porque es que no me quieres Si tan solo decías Quererme solo a mí Y aún no entiendo por qué Porque es que no me quieres Si tan solo decías Quererme solo a mí Quererme solo a mí Música Como me duele saber Que tú, que tú Ya no me quieres Música Te miro y no comprendo ¿Por qué Porque fingiste amor Tanto tiempo a tu lado Y hoy despreciado soy Para mí ya no hay amor Tan solo he quedado yo Y aún no entiendo por qué ¿Por qué Porque es que no me quieres Si tan solo decías Quererme solo a mí Y aún no entiendo por qué Porque es que no me quieres Si tan solo decías Si tan solo decías Quererme solo a mí Música 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 Nunca valoraste mi cariño Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Hoy que te vas de mi amor Hoy que te vas de mi persona Hoy que te vas de mi lado mujer Solo deseo que seas feliz A mi amor najle pagaste Con tu engaño Y en tu ingratitud A mi amor Max le pagaste Con tu engaño y tu ingratitud Hoy que te vas de mi lado mujer Solo me quedo abandonado en el licor Espero no te arrepientas Cuando mi vida deje de existir Solo será por tu ingratitud Abandonado y con el licor Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer A mi amor mal le pagaste Con tu engaño y tu ingratitud A mi amor mal le pagaste Con tu engaño y tu ingratitud Hoy que te vas de mi lado mujer Solo me quedo abandonado en el licor Espero no te arrepientas Cuando mi vida deje de existir Solo será por tu ingratitud Abandonado y con el licor Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Mátame y déjame si quieres Bien sabes que tu amor Bien sabes que tu amor Es todo mi delirio Mátame si tienes que olvidarme Yo copa de una vez Con mi martillo Yo copa de una vez Con mi martillo En mi último aliento Bésame y dime que me quieres Estréchame en tus brazos como ayer Apasionadamente Y al verme muerto Aléjate sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud Y al verme muerto Aléjate sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud En mi último aliento En mi último aliento Bésame y dime que me quieres Estréchame en tus brazos como ayer Apasionadamente En mi último aliento Bésame sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud Y al verme muerto Aléjate sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud 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 Y al verme muerto La verdad no podemos comprendernos Nuestro hogar se ha convertido en un infierno Vivimos como dos enemigos Me odias tanto que ni siquiera me hablas Pérdame a pena solamente por mis hijos Son muy pequeños Son muy pequeños Y no saben que nos pasa Si yo me marcho Llorarán al no encontrarme Y tu venganza será de mi mentirles Pero con pena yo tengo que dejarlos Más tarde toda mi verdad ya las habrá Es el recuerdo que más llevo en mi camino Donde me encuentre volveré siempre a mirarlos Pero a ti haré cuenta que no existes Como si nunca te hubiera conocido Todo el error tú tienes de lo nuestro Por tu capricho llegamos a alejarnos Todo el error tú tienes de lo nuestro Por tu capricho llegamos a alejarnos Pero con pena yo tengo que dejarlos Más tarde toda mi verdad ya las habrá Es el recuerdo que más llevo en mi camino Donde me encuentre volveré siempre a mirarlos Pero a ti haré cuenta que no existes Como si nunca te hubiera conocido Todo el error tú tienes de lo nuestro Por tu capricho llegamos a alejarnos Todo el error tú tienes de lo nuestro Por tu capricho llegamos a alejarnos Salud a Milio Salud Juanito Y todo por ella mi hermano Chica ahí Música Hoy me verán, hoy me verán, hoy me verán, hoy me verán En este lugar tomando Hoy me verán, hoy me verán, hoy me verán, hoy me verán En este lugar tomando Mirándote en el fondo de mi copa Llené licor que por ti estoy tomando, mirándote en el fondo de mi copa Llené licor que por ti estoy tomando, para olvidar, para olvidar que te quiero Estoy, estoy tomando, y mientras más me borracho, mucho más, más te recuerdo Y mientras más me borracho, mucho más, más te recuerdo Dime tú, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer, para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Dime tú, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer, para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Dime tú, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer, para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Dime tú, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer, para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Dime tú, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer, que te quiero hacer Yendo sin parar para olvidarte, quiero embragarme y arrancarme tu querer Con trago de cañal y agüita de coco, tu amor poquito a poco, bebiendo olvidaré Con trago de cañal y agüita de coco, tu amor poquito a poco, bebiendo olvidaré Dicen que el trago pura pena se olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago pura pena se olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito, me gritan en la esquina, yo les digo no se rían, por favor de mi dolor No es por borracho que bebo este agua al diente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo Estoy bebiendo sin parar para olvidarte, quiero embragarme y arrancarme tu querer Con trago de cañal y agüita de coco, tu amor poquito a poco, bebiendo olvidaré Dicen que el trago pura pena se olvida, dicen que el trago pura pena se olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago pura pena se olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito, me gritan en la esquina, yo les digo no se rían, por favor de mi dolor No es por borracho que bebo este agua al diente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo Quien tenga madre, que la ame, que la ame Pues con amor se contenta, cuenta mi padre Yo conmigo no te tuve, linda madre Pues al cielo te me fuiste, cuando al mundo me trajiste, bañando mi cuerpo con tu sangre Madre 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 Palabra tan linda Cuanto vale Madre 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 Palabra tan linda ¿Cuánto vale? Yo conmigo no te tuve, linda madre Pues al cielo te refuiste cuando el mundo me trajiste Bañando mi cuerpo con tu sangre Madre, madre, madre Palabra tan linda ¿Cuánto vale? Madre, madre, madre Palabra bonita ¿Cuánto vale? Madre, madre, madre Palabra tan linda ¿Cuánto vale? A mí me quiere porque soy buen amante Tengo la fama de ser un gran galán Son las mujeres, mi llanto, mi alegría Vivo mi vida y la vivo con placer Soy un bohemia, nací barrandero Pierdo el sentido al perfume de mujer Me vuelvo un lírico, un poeta, un gran cantante Yo me la juego al conquistar a una mujer Me vuelvo un lírico, un poeta, un gran cantante Yo me la juego al conquistar a una mujer Si estoy dolido, si me llere una pena Nadie conoce mi dicha o mi dolor Solo soporto las tristezas de la vida Con un buen vino arranco penas del amor No soy de aquellos que lloran como niños Cuando han perdido el chupete del amor Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos Nunca me falta el dinero ni el placer Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos Nunca me falta el dinero ni el placer Si estoy dolido, si me llere una pena Nadie conoce mi dicha o mi dolor Solo soporto las tristezas de la vida Con un buen vino arranco penas del amor No soy de aquellos que lloran como niños Cuando han perdido el chupete del amor Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos Nunca me falta el dinero ni el placer Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos Nunca me falta el dinero ni el placer Nunca me falta el dinero ni el placer Nunca me falta el dinero ni el placer advert伊les solicit COPY Chad comenzó a un gran p Är CAT en cada pueblo País아 BEHL Eres linda pero eres muy celosa ¿Por dónde voy? ¿Me sigues atrás? Te estás ganando mi desprecio Y poco a poco te estás haciendo odiar Mis amigos me han abandonado La gente dice que tú me has embrujado Me tienes atado a tus pies Y estás acabando con mi vida Como un perro me tienes a tus pies Y estás acabando con mi vida Déjame en paz y libre mi camino Ya no soporto mujer dame el divorcio Déjame en paz y libre mi camino Ya no soporto mujer dame el divorcio Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita buena y cariñosa Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita a formar un nuevo hogar Paulino por la otra no me vas a dejar Ya me tienes cansado Con tus celos absurdos Me voy de ti para siempre Me voy de ti para siempre No soporto mujer dame el divorcio Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita buena y cariñosa Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita a formar un nuevo hogar Te dejo el carro, el televisor También los muebles, el congelador Te dejo todo, la casa, mis hijos Solo me voy yo, cansado de tus gritos Mujer dame el divorcio Jamás Mujer dame el divorcio ¿Para qué? Voy a casarme con la otra Después que te di cariño Después que te di ternura Después que todo te di Nada te importaba Me pagaste mal Dime que quieres mi amor Si estoy muriendo por ti Yo solo te quiero A ti, solamente a ti Quiero ser tu dueño Tenerte junto a mí Amor y cariño Sin ti ya nada soy Por Dios escucha mi ruego Mi ruego de amor Amor y cariño Amor y cariño Sin ti ya nada soy Por Dios escucha mi ruego Mi ruego de amor Dime que quieres mi amor Dime que quieres mi amor Amor y cariño Amor y cariño Amor y cariño Por Dios escucha mi ruego Por Dios escucha mi ruego Mi ruego de amor Amor y cariño 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 Llegué a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde llegué a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y ahora que comprendo que ya no me quiere, que me has olvidado Por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegué a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde llegué a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde llegué a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Y quizás más tarde llegué a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Dime que tienes en ti Que me has hecho solo tuyo Y no entiendo como ni por qué Me tienes prendido a tus pies Quiero que tú igual que yo Me lleves en tus pensamientos Para que termines al fin Enamorándote de mi Es cierto que tú me besas Y no niego que me abrazas Y si algo me da no cuenta es que tú No me amas como yo Es cierto que tú me besas Y no niego que me abrazas Y si algo me da no cuenta es que tú No me amas como yo Un sentimiento más Un sentimiento más Con el tan, 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 tan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que tú, igual que yo, me lleves en tus pensamientos Para que termines al fin, enamorándote de mí El amor es cosa de dos, el amor es algo divino Es por eso que anhelo de ti, que me ames como te amo yo Es cierto que tú me besas, y no niego que me abrazas Y si algo me da lo cuenta es que tú no me amas Como yo Es cierto que tú me besas, y no niego que me abrazas Y si algo me da lo cuenta es que tú no me amas Como yo Es cierto que tú me besas, y no niego que me abrazas Y si algo me da lo cuenta es que tú no me amas Como yo Y si algo me da lo cuenta es que tú no me amas He comprobado que a mi edad el amor llega Y en mi vida son muchos años de diferencia Que nos une tu juventud con mi experiencia Y yo viviendo en el ocaso de mis años Que nos une tu juventud con mi experiencia Y yo viviendo en el ocaso de mis años Gracias a Dios por haberme enamorado De la chiquilla que su cariño me ha entregado Sin saber ni siquiera mi pasado Tu juventud y mi experiencia van de la mano Sin saber ni siquiera mi pasado Tu juventud y mi experiencia van de la mano Gracias a Dios por haberme enamorado De la chiquilla que su cariño me ha entregado De la chiquilla que su cariño me ha entregado Sin saber ni siquiera mi pasado Sin saber ni siquiera mi pasado Tu juventud y mi experiencia van de la mano Esta canción es para ti Es la ilusión que su cariño me ha entregado Te la dedico con toda el alma Mujer querida Es la ilusión de un pobre ser Que te quiere y te ama con locura Sufro al estar lejos Ya que pienso que yo así te perderé Sufro al estar lejos Ya que pienso que yo así te perderé Mi amor te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Mi amor te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Mi amor te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Mi amor te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Llevas el fruto de este amor tan puro y santo No olvides que en el fondo de tu alma Te conocí una tarde cuando en mi vida había Tristeza y agonía, pesares y dolor Pero en tus verdes ojos pude mirar la dicha Que inquieta sonreía y se acercaba a mí Que inquieta sonreía y se acercaba a mí Que tarde tan hermosa que tuve junto a ti Cuando escuché tu canto me apasioné yo tanto Y te ofrecí volver, a ti me tienes linda Morena de ojos verdes, he vuelto para amarte Morena de ojos verdes, he vuelto para amarte Y te ofrecí volver, a ti me tienes linda Morena de ojos verdes, he vuelto para amarte Morena de ojos verdes, he vuelto para amarte Morena de ojos verdes, he vuelto para amarte Que me digas la verdad, si no me amas yo no te voy a rogar Sé que tienes otro amor, no me lo vas a negar Sé que hay otro que ocupa mi lugar Sé que tienes otro amor, no me lo vas a negar Sé que hay otro que ocupa mi lugar Has jugado con mi vida y con mi amor Pero de todo no te guardo rencor Si te di todo mi amor, te di todo lo mejor Pero ingrata te burlaste de mi amor Si te di todo mi amor, te di todo lo mejor Pero ingrata te burlaste de mi amor Te he venido a pedirte que me digas la verdad Si no me amas, si no me amas yo no te voy a rogar Sé que tienes otro amor, no me lo vas a negar Sé que hay otro que ocupa mi lugar Sé que tienes otro amor, no me lo vas a negar Sé que tienes otro amor, no me lo vas a negar Sé que hay otro que ocupa mi lugar Has jugado con mi vida y con mi amor Pero de todo no te guardo rencor Si te di todo mi amor, te di todo lo mejor Pero ingrata te burlaste de mi amor Si te di todo mi amor, te di todo lo mejor Pero ingrata te burlaste de mi amor Si te di todo mi amor, te di todo lo mejor Amar y ser correspondida Qué lindo es en la vida Creerse de verdad Qué hermoso es vivir enamorada Estar siempre a tu lado Hasta la eternidad Qué hermoso es vivir enamorada Estar siempre a tu lado Hasta la eternidad No habrá nadie Quien puede separarnos Porque nacimos los dos para adorarnos Qué bonito es vivir así Cuando se ama Se entrega el alma entera Que ni la muerte puede apartarnos Qué bonito es vivir así Cuando se ama Se entrega el alma entera Que ni la muerte puede apartarnos Que ni la muerte puede apartarnos Qué bonito es vivir así Cuando se ama Cuando se ama Se entrega el alma entera Que ni la muerte puede apartarnos 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 Tu corazón no ríe Tu corazón no ríe Tu corazón no llora Ni escucha la dolida Canción de mi tristeza Es como un sueño vago Que se perdía en belleza Como un sol taciturno Que no tuvo su aurora Tu corazón no llora Tu corazón es frío Mi amor no te conmueve Y no le llegan los no murmullos de mi ruego Tú eres como la cima Coronadas de nieve Yo como los volcanes En que palpita el fuego Aunque ya no me ames Vuelve a mí tus ojos Tierna y bella amada De mis ilusiones Quiero que me brindes De tus labios rojos El postrero beso De las tentaciones Con mis duele penas Digo meditando Llevando el recuerdo de tu amor mentido Que importa la vida Si vamos llorando Por la eterna senda Del más bello olvido Tal vez ni la muerte Me endulce al regreso Ven dame tu boca Que ella es mi partida Quiero que me brindes El último beso Y alejar me quedo Con el alma herida Y alejar me quedo Y alejar me quedo Y alejar me quedo Voy dorado Y amar Y no me recuerdes MIame toda tu vida Música Anoche Solo, nomás con el consuelo que es mi señor, te adoro Pero que triste despertar y solo, nomás con el consuelo que es mi señor, te adoro Porque te alejas de mi querer, porque rehuyes así tan cruel Sin nadie más que tú para curar mis penas y darme consuelo Dame pronto tu amor, porque me muero, para así no soñar lo que yo tanto quiero Dame pronto tu amor, porque me muero, para así no soñar lo que yo tanto quiero Anoche soñé que me querías y que en tus brazos feliz yo me dormía Pero que triste despertar y solo, nomás con el consuelo que es mi señor, te adoro Pero que triste despertar y solo, nomás con el consuelo que es mi señor, te adoro Porque te alejas de mi querer, porque rehuyes así tan cruel Sin nadie más que tú para curar mis penas y darme consuelo Dame pronto tu amor, porque me muero, para así no soñar lo que yo tanto quiero Dame pronto tu amor, porque me muero, para así no soñar lo que yo tanto quiero Dame pronto tu amor, porque me muero, para así no soñar lo que yo tanto quiero Ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, ningún astro no han podido iluminar mi camino Yo era peor que un ciego, para mí nunca amanecía Todo era tinieblas, solo oscuridad Pero se da la casualidad, y de pronto tus ojitos hoy me vienen a alumbrar Pero se da la casualidad, y de pronto tus ojitos hoy me han hecho transformar Ay, 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 estos ojos chinitos ya me han robado el corazón Estos versos son ticados de mi amante corazón Porque tú con tu mirada, ven lo que es, es de pasión Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Música Estos versos son ticados de mi amante corazón Estos versos son ticados de mi amante corazón Porque tú con tu mirada, me enloqueces de pasión Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean Solamente para mí Solamente para mí Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Música Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Hoy que te vadas de mi lado mujer Solo deseo que seas feliz Hoy que te vadas de mi amor Hoy que te vadas de mi lado mujer Solo deseo que seas feliz A mi amor mal le pagaste A mi amor mal le pagaste Con tu engaño y tu ingratitud Hoy que te vadas de mi lado mujer Solo me quedo abandonado en el cor Espero no te arrepientas Cuando mi vida deje de existir Solo será por tu ingratitud Abandonado y con el licor Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Con el amor mal le pagaste Con tu engaño y tu ingratitud Con tu engaño y tu ingratitud Con tu engaño y tu ingratitud Hoy que te vadas de mi lado mujer Solo me quedo abandonado en el cor Espero no te arrepientas Cuando mi vida deje de existir Solo será por tu ingratitud Solo será por tu ingratitud Abandonado y con el licor Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Nunca valoraste mi cariño y mi amor Nunca valoraste mi cariño y mi amor Me has engañado fingiendo tu querer Mátame y déjame si quieres Bien sabes que tu amor Bien sabes que tu amor Es todo mi delirio Mátame si tienes que olvidarme Yo copa de una vez Yo copa de una vez Con mi martillo Yo copa de una vez Con mi martillo En mi último aliento Bésame y dime que me quieres Estréchame en tus brazos como ayer Apasionadamente Y al verme muerto Y al verme muerto Aléjate Sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud Y al verme muerto Aléjate Sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud Y al verme muerto En mi último aliento Bésame y dime que me quieres Bésame y dime que me quieres Estréchame en tus brazos Como ayer Apasionadamente En mi último aliento Bésame Sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud Y al verme muerto Aléjate Sin volver la cara Que no recuerdes nunca más Mi pálida quietud Ya en mi último aliento Y ya en mi último aliento La chino Y ya en mi último aliento Y ya en mi último aliento Que no recuerdes nunca más La verdad no podemos comprendernos, nuestro hogar se ha convertido en un infierno Vivimos como dos enemigos, me odias tanto que ni siquiera me hablas Pérdame a pena solamente por mis hijos, son muy pequeños y no saben que nos pasa Si yo me marcho llorarán al no encontrarme y tu venganza será de mi mentirles Si yo me marcho llorarán al no encontrarme y tu venganza será de mi mentirles Pero con pena yo tengo que dejarlos, más tarde toda mi verdad ya las habrá Es el recuerdo que más llevo en mi camino, donde me encuentre volveré siempre a mirarnos Pero a ti haré cuenta que no existes, como si nunca te hubiera conocido Todo el error tu tienes de lo nuestro, por tu capricho llegamos a alejarnos Todo el error tu tienes de lo nuestro, por tu capricho llegamos a alejarnos Pero con pena yo tengo que dejarnos, más tarde toda mi verdad ya las habrá Es el recuerdo que más llevo en mi camino, donde me encuentre volveré siempre a mirarnos Pero a ti haré cuenta que no existes, como si nunca te hubiera conocido Todo el error tu tienes de lo nuestro, por tu capricho llegamos a alejarnos Todo el error tu tienes de lo nuestro, por tu capricho llegamos a alejarnos Hoy me verán, hoy me verán, hoy me verán, hoy me verán En este lugar tomando Mirándote en el fondo de mi copa Y en el licor que por aquí estoy tomando Mirándote en el fondo de mi copa Y en el licor que por aquí estoy tomando Para olvidar, para olvidar, para olvidar que te quiero Estoy, estoy tomando Y mientras más me emborracho Mucho más, más te recuerdo Y mientras más me emborracho Mucho más, más te recuerdo Dime tú, dime tú ¿Qué debo hacer, qué debo hacer Para olvidarme, para olvidarme Para olvidarme de tu amor Dime tú, dime tú ¿Qué debo hacer, qué debo hacer Para olvidarme, para olvidarme Para olvidarme de tu amor Dime tú, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer Para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Dime, dime tú, qué debo hacer, qué debo hacer Para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Para olvidarme, para olvidarme, para olvidarme de tu amor Música Estoy bebiendo sin parar para olvidarme Quiero embragarme y arrancarme tu querer Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Dicen que el trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito me gritan en la esquina Yo les digo no se rían por favor de mi dolor No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo Estoy bebiendo sin parar para olvidarte Quiero embragarme y arrancarme tu querer Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Dicen que el trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito me gritan en la esquina Yo les digo no se rían por favor de mi dolor No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente Quien tenga madre que la ame, que la ame Pues con amor se contenta cuenta mi padre Yo conmigo no te tuve linda madre Pues al cielo te me fuiste Cuando al mundo me trajiste Bañando mi cuerpo con tu sangre Madre, madre, madre Palabra tan linda Cuanto vale Madre, madre, madre Madre, madre Palabra bonita Cuanto vale Madre, madre, madre Madre, madre, madre Palabra tan linda Cuanto vale Yo conmigo no te tuve linda madre Madre, 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 madre Pues al cielo te me fuiste Cuando al cielo te me fuiste Cuando al mundo me trajiste Bañando mi cuerpo con tu sangre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Palabra tan linda Cuanto vale Madre, 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 Palabra bonita, cuánto vale Madre, 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 Palabra tan linda Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos, nunca me falta el dinero ni el placer. Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos, nunca me falta el dinero ni el placer. Si en cada pueblo tengo amores, tengo amigos, nunca me falta el dinero ni el placer. Si en cada pueblo tengo amores, nunca me falta el dinero ni el placer. Música Te dejo todo, te dejo todo, la casa mis hijos, solo me voy yo, cansado de tus gritos. Música Música Dame el divorcio. ¿Para qué? Voy a casarme con la otra. Música 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 Audiojungle. 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Audiojungle